El ingeniero Joseph Arriaga es el nuevo encargado del área de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de San Martín. Esta mañana, en entrevista dijo que actualmente hay dificultades para la recolección de residuos sólidos. Hay 11 compactadoras, 3 volquetes, solo 6 compactadoras están operativas y están trabajando para que nuevamente el resto entren a operar. Señala que los problemas se están solucionando y en el transcurso de la otra semana ya estarán operativos. Por otro lado, el relleno sanitario está funcionando. Solo pide que la población colabore con seleccionar su basura entre plásticos y otros. Mi nombre es Joseph Arriaga, ya estaba viendo anteriormente la Unión de Gestión de Residuos Sólidos y estoy retomando nuevamente a ver esto. Encontré el área con algunas dificultades específicas, pero son dificultades que siempre suceden. Nuevamente con el tema del clima o algunos temas de los vehículos por el mismo hecho de su tiempo de vida útil y que se está tomando ya como prioridad. ¿Para qué? Para poder evitar este problema que estamos viendo actualmente con el tema de la acumulación de residuos. Las compactadoras, nosotros contamos con 11 compactadoras, entre nuevas y antiguas, entre lo que teníamos más lo que el proyecto. Y de esas compactadoras, hasta el día lunes, estaban paradas más del 50% de las compactadoras. Contamos con bolquetes también, tres bolquetes, dos grandes y uno pequeño. Que hay uno que se dedica específicamente al tema de disposición final, que está allá en el relleno sanitario. Y de las dos, una también está mal. Esas de ahí van a demorar un poco, pero en el transcurso de esta semana a la próxima deberían ser solucionadas. ¿Cuántas compactadoras estarían entrando en operatividad en las próximas dos semanas? Deberían ser todas, o a excepción de una que debería quedar por el tema de motor, pero en el transcurso de las dos semanas deberían estar habilitadas. Siempre hay estos problemas de que se repara uno y por cosas pequeñas nuevamente vienen, pero esperemos que a partir de ahora podamos también solucionarlo pronto. En cuanto a presupuestos para mantener operativas estas máquinas, ¿existe el presupuesto adecuado? Es que el presupuesto es un tema muy amplio. ¿Por qué? Porque interviene lo que la municipalidad subsidia al servicio de limpieza pública con lo que realmente se recauda por parte de los arbitrios. Y todos somos conscientes de que los arbitrios, la recaudación de arbitrios, y mucho menos en el caso de limpieza pública, la población no lo paga. Y eso es lo que hace que la municipalidad saque de otras fuentes y lo utilice para este servicio. Muchas veces con sus temas burocráticos, pero se está cumpliendo por ahora con ese tema. ¿Se están tratando lo posible de respetar los cronogramas de recojo de la vacuna en los diferentes sectores de la ciudad? Sí, como les dije, hay un déficit de ampliación de tiempos, pero se está tratando de hacer lo posible para el cumplimiento del 100% de lo que se tenía que recoger en ese día. Tenemos el déficit básicamente actual es por el tema de la disposición final. ¿Por qué? Por el tiempo que se espera para poder disponer. Ese problema ya se está tomando solución, juntamente estamos trabajando con las municipalidades distritales en su apoyo para poder habilitar esos accesos. Y también ya se alquiló un tractor de oruga para que aumente las labores, en este caso, aumente las labores que está haciendo el BOMAG, el compactor con ruedas de acero y el cargador frontal. Se iba a llenar dentro de lo programado, que eran dos meses, dos años y tres meses, la primera trinchera de las tres ya casi se llenó a un 100%. Y ahí tenemos un déficit con el tema del tiempo de llenado de esa trinchera. ¿Por qué? Porque hay distintos factores. Uno es el tema de educación, el tema de segregación en la fuente, que contamos sí con un programa de segregación en la fuente, pero recién está en sus fases iniciales. ¿Por qué? Porque recién está tocando solamente un 4% de la población general de todo Tarapoto. Y eso es nuestro punto clave. ¿Para qué? Para que más adelante este relleno sanitario pueda mantenerse y de alguna manera también haya un tema de concientización, un tema de reaprovechamiento y educación ambiental. Habíamos escuchado versiones de que no se está haciendo la clasificación respectiva de lo que se está poniendo en el relleno. ¿Es cierto esto? Al relleno sanitario está llegando tal como va a los carros compactadores. No se puede hacer segregación en el relleno sanitario. La segregación es en la fuente, o sea, en las viviendas. Y eso es un trabajo más de educación, de concientización. Es un trabajo del programa de segregación que está haciendo, solo que se tiene que pasar de un 4% a un 40% o a un 60% que tenemos como meta para el siguiente año.